La Pachamama La Pachamama La Pachamama La Pachamama Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en el Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Guamote en Chimborazo Y Radio Intag en Inbabura Por supuesto por el canal YouTube de Corape Digital TV Estamos también enlazados y sumándonos en esta minga Así es y si usted quiere mandar mensajes Si usted quiere contarnos alguna experiencia Pues no duden en comunicarse En el Facebook nos puede encontrar como Minga por la Pachamama Y en el Twitter también Arroba Minga por la Pachamama Saludos cordiales a los que hacen posible Que este programa se retransmita Que pilotean la nave de la minga por la Pachamama Ahí Don Hendry está en los controles Y en la Corape Felipe Mosquera Para Paul Salas y Karina Torres Por supuesto pues si vamos hoy Andando entre los andes ¿Qué tal? A conocer varias experiencias Lindo ¿no? En realidad vamos a ver si nos damos una vuelta Por estas preciosas montañas Que ustedes ven a nuestro alrededor Aquí en Yunguillas Así que bienvenidos, bienvenidas A esta ventanita entre el campo y la ciudad Muy buenas tardes, muy buenos días En esta linda mañana Nos encontramos en un lugar Pare Adisiaco Detrás de nosotros adivinen que hay A ver, vamos a ver ¿Quiénes sabrán? Es un volcán muy hermoso de Quito Sí, es un lugar que aún Se consideraría una reserva Pero bueno, gracias a una gran invitada Es que podemos contemplarnos Con este maravilloso volcán Y muy buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con muy buenas tardes Soy Guadalupe Guadalupe Cuéntanos, por favor ¿Dónde nos encontramos? Estamos en Cumbayá Cerro y Lalo Y se ve igual el valle Hermosísimo Tumbaco Está Cumbayaco Y está la vía Intervalles ¿Y cuántos años ya vives en este sector? En este sector Bueno, esta propiedad la compramos en el 2004 Pero aquí vivimos desde el 2015 Todo una historia Y dentro de eso pues está la cocina ¿No es cierto? Es este corazoncito, este motor Que aún sigue en marcha Porque también de esta cocina Veo que a toda tu familia está relacionada Nietos, hijas Y dentro de eso también tuviste un protagonismo En Nueva York ¿Sí? Donde pudiste participar en un restaurante ¿No es cierto? ¿Y qué te llevó allá? ¿Cómo así fue tu participación? Bueno, en enero Bueno, mis hijas emprendían en un nuevo proyecto allá Y fuimos a ayudarles ¿No? Bueno, este proyecto no resultó Y bueno, mi esposo me manda Me manda un post de esto De este restaurante No te camaría Porque la verdad yo Ni había sabido, la verdad Entonces mi esposo me sabe mandar así Cositas, no A veces se me abren A veces en realidad no abro Y me sabe reclamar En este tema de las redes sociales Vemos que cada vez la comunicación Y todo lo que Bueno, vamos viendo en nuestro celular Que aparece en información Y a veces nos da curiosidad Entonces a tu esposo se le despertó la curiosidad No, no, y él me manda Él me manda, ¿no? Entonces yo veo, dice Restaurante donde trabajan Donde las chefs son solo abuelitas de la tercera edad Me llama la atención Uy, chica, veo el teléfono Eso fue como un domingo que vi Al lunes Yo ya esperando que sea a las nueve de la mañana Le llamo Entonces hoy me doy cuenta que es el dueño Que me contestó Pero él nada de español Yo nada de inglés Yo me despedí nomás Entonces esperé que llegue mi nietita de la universidad Y le digo Ivanta, ¿qué le parece? Vea esto Que en este restaurante cocinan solo abuelitas Me digo A mí me interesa Entonces me dice A ver, ya abuelita Deme el teléfono Entonces ella le llama Entonces le veía Se demoró como un minuto hablando Hablaba en inglés Se reía Y todo Yo era pero ansiosa Pero no entendía ni nada Entonces ya colgó y me dice Ya abuelita Dice que por favor usted mande por escrito Mande los El menú ecuatoriano Los platos ecuatorianos Entonces yo hice más o menos como una hoja de vida Que era ecuatoriana Que tenía 74 años Que había sido profesora Que era muy aficionada a la cocina Y mandé Y primerito le puse el encebollado Puse lo que estaba de moda Pues lo nuestro Los ceviches Puse unas tantas entradas Tantas sopas Platos fuertes Postres Y ya Entonces Ya mi nietita le digo Mijita tiene tareas De la universidad Sí, dice abuelita Porque me resultó como una página más o menos Pero no se preocupe abuelita Dice yo le voy a dar traduciendo Hace rato se puso a traducir Lo que le di en español Y mandó Como al tercer día Y ya le han escrito a mi nieta Que están muy interesados Con que yo vaya a cocinar Porque han investigado la comida ecuatoriana Y que les parece muy interesante Y yo feliz Pues feliz Entonces ya me dieron la Que vaya un domingo Me acuerdo un domingo Que vaya para conocerme Para conversar y todo Entonces Mis hijas emocionadas Mi esposo Mi tierno Usted viera Mi nieta Todos nos fuimos A Staten Island Porque no está El restaurante propiamente En la ciudad de Nueva York Sino en Staten Island Para quienes no conocemos ¿A cuántas horas está de Nueva York? Más o menos a una hora Se puede ir en carro O en ferry Está por ahí Por donde está La Estatua de la Libertad Claro Y además Para quienes no conocen Este restaurante Está Tiene Está reconocido Por las estrellas Michelin Según la investigación Que realicé Así que Es por eso Que también Dentro de los conceptos Invitan a las abuelitas A las nonas Ya Este restaurante Es pero famosísimo Está en la guía Michelin Muy famoso Tiene muchos A ellos Les han hecho Muchos reportajes Revistas La televisión Y todo Entonces Bueno Ya llegamos Que vayamos Antes de las dos Ya llegamos Como a la una Bueno Nos recibieron Felices Este señor Jody Y la manager No recuerdo ahorita El nombre Ya Ese rato Ya me tomaron Una foto Ahí al lado De las nonas Y Ya pues Ya Ya dijeron Eso Ya me tomaron Así la foto Y Y ya me dijeron Que Claro Todo en inglés Mi hija me iba diciendo Dice Mami Dicen que Posiblemente Hasta le hagan Una entrevista Telemundo Estaban Traducidos Tu hija Te traducía Te traducía Porque nada De español Nada Y que Mami Que ya va Como es Que tenemos Que Ah Que Que aquí Los cheves Jóvenes Son los Ayudantes De las Nonas Pero Pero como Ya me vieron Dice a mi A la Ibanita Dice que Podemos ser Sus ayudantes Yo feliz Con mi hija Carla Y mi nietita De ayudantes Bueno Ya Ya nos Despedimos Ya nos Fuimos Emocionada Yo La verdad Muy emocionada Entonces Les digo Y ahora Les digo Guaguitas Que hacemos Cintia dice Mami Vámonos Donde el Cónsul Para esto Han sido Bien amigas Pues de De Pepito El Cónsul De Nueva York En Nueva Del Cónsul De Ecuador En Nueva York Eso fue el domingo De noche Mi hija Le llama Le contesta Y él El 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 lunes A las nueve Ya nos esperaba En el consulado Entonces Ellas me presentaron Y me dicen Dice Por fin Puedo conocerle Muy Es muy atento Muy Ese señor Que ves Y está Trabajando Duro Por la comunidad Ecuatoriana Ya Entonces Me dice Así que Vinieran Estas noticias Dice Porque Más se recibe Noticias Chistes Desde ese momento Él ya Se hizo cargo Del asunto Ya dicen Lo que usted Quiera Me dice Entonces Dice enseguida Dice Les voy a llamar A los influencers Les voy a llamar Al reportero De Tele De Teleamazonas Y yo le digo Que bestia Como usted Ha sido decir Y hacer Porque ese rato Llamó Entonces Ellos se han comprometido Ya Ya que ese rato Mismo La señorita De relaciones Públicas Es Ya me hizo un reportaje Ahí mismo En el consulado Y bueno Ya feliz Ya Ya con mis hijas A ver Vamos a determinar Que vamos a cocinar Porque ya De a la semana Creo Ya estaba En el En el calendario El calendario Del restaurante En el calendario Del restaurante Estaba Una nona De Chile Me parece El viernes Una nona De De México El sábado Y la nona De Ecuador La primera Porque no Y el restaurante Tiene algunos años Pero La primera vez Una abuelita ecuatoriana Entonces yo Pues contentísima Dice Ya Ya con mis hijas A ver ¿Qué vamos a hacer? A ver De entrada De entrada En un comienzo Quise hacer cevichochos Pero mi hija Me dice Mami Ella en el restaurante Tiene de bartender A unos gringuitos Y ella Les hace probar La comida ecuatoriana Les hace probar Los chochos No les gustó Dice Mami No hagamos El cevichochos Entonces ya Ahí Ya Determinando Ya Así probando Ya Quedó Las humitas Me puse A investigar Un poco Las humitas Son ancestrales Dije Bueno Aquí hay Choclo Ecuatoriano Puedo hacer Las humitas Entonces ya Hice las humitas A ver Cómo me salen Muy bien Mami Riquísimas A ver Quise hacer El ornado Porque dicen Mis hijas Mami Su ornado Es el mejor Del mundo Me dicen Probamos Haciendo el ornado En tres horas Porque teníamos Tres horas Para preparar No había que llevar Nada prehecho Nada 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 Entonces Mis hijas dicen Le digo A ver Hagamos el ornado En tres horas Primero Se le condimentó Media hora Y no es Aconsejado Es toda una noche Que se le condimenta Sea al chancho entero A una piernita Entonces Le condimenté Media hora Le metimos al horno Salió el ornado Pero no se desprendía Del hueso No estaba bien cocido Y el cuero No logró reventarse Descartado Le digo Mija Hagamos La fritada Entonces la fritada Igual le probamos A ver Cómo nos queda El sabor Condimentándole Solo media hora Porque yo Acostumbro Hacer mi propio aliño Y dejarle condimentada Toda una noche Entonces ahí Riquísimo Y bueno Para las nuevas generaciones Que no conocen Qué es un aliño Les podríamos contar Por favor Qué es un aliño El aliño Es hacer Una mezcla Que se puede utilizar Bueno antes Se utilizaba la piedra No antes Hoy ya se utiliza La licuadora Usted ahí pone En proporciones Adecuadas El comino El ajo El orégano La cebolla El pimiento El agua Bueno Y otros ingredientes más Que van al gusto También De la persona Lo importante aquí Del aliño Es que es a base De productos frescos Y más que nada Naturales Exactamente Es puro ajo Nada de cosas artificiales Nada Nada Entonces yo hago Bueno yo Al ojo Entonces Por ejemplo Cuando tenía el restaurante Que le digo del horno Le dejaba Dejaba No ahí Al cocinero Que haga el aliño Llegaba Olía Y le decía Algo aquí Le puso de más Solo Solo oliendo Tiene que Este aliño Oler a ajo Y a comino Ajá Entonces Bueno yo hago Este aliño Para las carnes rojas Para El chancho Para La res Igual Hago el condimento Este aliño Para El pescado Igual El aliño Para El pollo Es Más o menos Parecido Pero tiene otros Sí Por ejemplo El del pollo Nos lleva comino El del pescado Igual nos lleva comino Entonces Estaba Ya lista La fritada Ya estaba Con el aliño Ya Entonces Ya resolvimos Bueno fritada Ajá Y Había todo Fuimos a ver Al supermercado Todo ¿No? Y ya dice Mi hija Sabe Mi hija Dice Mami Hagamos un encocado De pescado Ajá Entonces Ya teníamos El menú Mi hija Ya mandó El menú Allá A enoteca Entonces El dueño Había dicho Que le mandemos La lista De ingredientes Entonces mandó La lista De ingredientes La mayoría de ingredientes Pues en Estaten Island No había No Entonces ha dicho Le ha dicho Que él va a comprar Un poco Ajá De cosas que hay ahí Y que el resto Llevemos Nosotros Y que él Que llevemos la factura Ajá Compramos Compramos todo Compramos todo Compré el mote Compré el tomate De árbol Compré la carne De chancho El ají Y el ají ambateño Compramos los chochos Ya compré El maíz Para hacer Las humitas Utilicé El catulo O la hojita Para envolver Las humitas El choclo Gringo Ese es bueno Decirlo El choclo gringo El choclo gringo Que 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 si es rico Bien dulce 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 Pero imposible Hacer con ese choclo Las humitas Ajá Entonces Bueno Ya Ya estábamos listas Todos entusiasmados Mi nietita Dice Abuelita Le digo Vea mi hijita ¿Qué le parece? Presentemos las humitas Ahí Con una banderita Paradita Ahí Ella Ya manda Amazon Ya ha pedido Las banderas Ya como a los dos días Ya llegaron las banderas Y ya Mi hija Tiene Unos platos De madera De San Antonio De Ibarra Les gusta mucho Nos gustan Las artesanías Entonces dice Mami Si vio Dice que en el restaurante Hay la vajilla La vajilla De restaurante Dice No sé Si tomarán a mal Si llevamos nosotros Por ejemplo Para Presentar la humita Entonces ya había hablado Con el dueño No que no hay problema Dicho Y llevamos esos platos Ahí se presentó La humita Y bueno Llegamos Era de llegar Tres horas antes Para esto ¿A qué horas empezaba? Ya Bueno Aquí El dueño Ha sabido servir Primero Las reservaciones Las reservaciones Han sabido hacer Comerces De anticipación O sea No puede nomás Ir usted al restaurante O sea Previa reserva Y la comida Y la comida Ha sabido servir En tres tiempos O tres turnos Para Tres tiempos Es como la palabra Adecuada Ah ok El dos y media Cinco y media Y siete y media Entonces nosotros Pues invitamos Al cónsul A la esposa A los influencers Al reportero De tele Amazonas Iba mi esposo Mi guierno Mi hija Cintia No Era como diez personas A las cinco y media Porque dijimos Muy temprano Dos y media Ya Entonces nosotros Llegamos como A las once Ya llegamos Con nuestros cachivaches Con nuestros Los ingredientes Claro A comenzar De cero O sea Tenían tres horas Para preparar Todos los platos Que nos mencionaste antes Como decirle Ni el condimento Ni el aliño No podíamos llevar Ese rato Llevé todo Para hacer el aliño Y era con tiempo Le digo Ibanita Usted me dice Hice el aliño Lo único que llevé Ya he hecho Pedacitos la carne La de chancho Dije Ojalá no se den cuenta Pero llevé la carne Cruda Entonces Ya Puse Hice el aliño Puse Primero la sal Porque yo Primero se pone la sal Y le dejo Como una media hora Pero en este caso No puse No Puse la sal Y el aliño De una vez Puse un poquito Puse un poquito de achote Y le dije Le digo Ibanita Cuando sea media hora Me avisa Y abuelita Media hora Hacer la fritada Hacer fritada Hacer tostado Cocinar mote Pelar papas Aplastar la papa Hacer el refrito Para las humitas Para los liapingachos Moler el choclo Poner todo Para hacer las humitas Hacer el encocado de pescado El arroz blanco Hacer los patacones Para la fritada El agrio Y el agrio Yo acostumbro Pues a mucha gente No le gusta el agrio La cebolla El tomate Yo el tomate de árbol Le abro así en la mitad Saco la comida Y ahí le pongo el agrio Entonces Eso llamó mucho la atención Era el dueño del restaurante Era pero así Era impresionado Viendo pues Formamos un lindo equipo Con mi hija y mi nieta Y no podía faltar el ají Claro Hice el ají Este ají ambateño Con a base de tomate de árbol Y chochos Hicimos una Como una espumita de ají Primero Que a mi nieta Decoró los platitos de madera Con unas gotitas del ají Y el otro Si ya era con chocho Con tomate de árbol Veo que les encantó Pues a los comensales Pero les encantó Y ya Mi hija dice Mami dos y cuarto Mami estamos listos Yo hice tostado Imagínese Mientras hacía el tostado Viene Jordi El dueño del restaurante A hacerme un Una entrevista Y yo le digo A mi hijita no No, no Ahorita no Porque se me quema el tostado Después mi hija me decía Mami de gana Usted no aceptó La entrevista No importa Le digo mi hijita Lo importante es que Nuestra comida salga bien Ajá Entonces Ya Dos Ya veo nomás afuera Y a la gente Para entrar a las dos y media Pero nosotros dos y cuarto Listo Todo Y ya Ya Pásanle el menú Porque el restaurante Es italiano Pero incluye Dentro de su menú Incluyó La entrada Y los platos fuertes Y el postre Incluye el menú de las nonas El menú de las nonas Incluyen el menú General del restaurante Entonces Parece que Llamó mucho la atención Nuestra comida Como pedían Solo la comida ecuatoriana También pedían la comida Del restaurante Entonces yo veía Pues dijo Dios mío Y ahora para las cinco y media El señor Bueno Él no No tenía por qué saber De qué porte eran las humitas Él ha vendido Dos humitas por porción Entonces ya Eso ya nos dijo Entonces yo ya no hice Las humitas normales Sino más pequeñitas Claro Y daba dos Pero yo veía Que se iban terminando Las humitas Y digo Y ahora para Las diez personas Que vienen a las cinco y media Y yo dije No, no alcanza a darles dos Voy a guardarme diez humitas Y ya veía Que la fritada se acababa Que el encocado se acababa Que el encocado se acababa Lo que hice Es separar cinco platos De fritada Cinco platos de encocado Entonces el dueño también ya se dio cuenta Le ha dicho a mi hija Que si no podré hacer más fritada Que si no podré hacer más humitas Le digo Mi hijita Imposible Imposible Vos ves que es imposible Entonces bueno Terminamos Lo que se preparó Y yo pues Como Experimentada En ver Porque Usted tiene que ver Si es que los platos llegan con comida Algo pasa Usted tiene que averiguar Qué pasó Entonces yo era ansiosa Viendo cómo regresan los platos Limpios Regresaban Pero limpios Les encantó Les encantó En realidad Les encantó la comida Y yo salí a hablar con Bueno Salía Porque Tengo fotos Que me tomé Con los Comensales Habían comensales Que querían que les firme Pues en estas Estas son las Las tarjetitas Que Para que hizo mi hija Ah ya Entonces aquí está Detallado En inglés Por ejemplo En cocado de pescado Entonces decíamos Para que vean De qué se trata Entonces yo Por ejemplo A ver En esa mesa Piden Quitada Y en cocado de pescado Entonces iba con dos tarjetas La una le pasaba Que el que pedía En cocado de pescado Bueno Todos pidieron La entrada Las humitas Les encantó Era Usted se metía en la boca Y las humitas Se desleían No Primera vez Oiga Que me salieron así Bueno Claro Lo que sucede Es que como También desconocen Que nuestra cocina Es lenta En cuanto a las preparaciones Se toma el tiempo Que no es tan rápido Como se podría pensar A diferencia Por ejemplo De una pasta Que la pasta Ya está lista Yo la pongo a cocinar Y luego Tengo una salsa Que quizás No me lleva tanto tiempo Versus A hacer Un envuelto O cocinar De ser un tostado Un mote Imagínese Bueno Y conseguí un maíz Sequito Creo Un maíz Creo Que era el misca Que hay Varias clases Entonces Ese maíz Reventó Entonces yo no tenía Que descuidar Pues la olla Y bueno Para quienes hemos De hecho tostado Sabemos que No puedes descuidar La olla No puedo descuidar Entonces Bueno Salió perfecto Lo único que me decía Mi hija Mami No pondrá mucho mote Pero bueno Nosotros Nuestro mote Es desabrido Pero a nosotros Nos gusta así Le pusimos sal Al cocinar Al mote Entonces los gringuitos Se comieron La fritada Otros Si van Por ejemplo Parejas El uno pedía Encocado El otro pedía La fritada O el yapingacho También comentaste No En el La fritada Le incluí Dos yapingachos Ah Entiendo Es que eso Le digo Fue Hasta ahora No creo En tres horas Haber preparado Toda esa comida Y más o menos ¿A cuántas personas Crees que llegaste A servir? Como a unas 20 No a más Porque el restaurante No es tan No es tan grande Y pedían la comida La comida italiana Pero Claro que si había más Yo creo que Sí hubiera Sí hubiera salido Pero bueno Ya quedó así Y bueno Ya Para la Ya fue el cónsul Comió también Vi unas imágenes Bueno A las Ya Ya se terminó La 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 A las dos y media Bueno Los comensales Ya bueno Ya pagaron Ya emocionados Que me tomé las fotos Ya Se fueron Entonces nosotros Ya acomodando Todo limpiando Ya enseguida Ya llegó el segundo grupo Ya estaba Ya el señor Cierra la puerta Ya estaba a las cinco y media Ya le vimos Pues al cónsul A mi familia Ya estuvo la mesa De diez ahí Entonces ahí Nos llegó el El periodista De Teleamazonas Llegaron los dos influencers Ya Yo era Ocupada Ocupada Yo Ellos han estado Grabando Todo Y yo Ni cuenta Entonces en eso Me dice El Isaac Es el influencer Isaac Y Silvanita Él es de aquí de Quito Silvanita de Manta Lindas personas Muy profesionales Ellos han sabido Trabajar con el cónsul Son ecuatorianos En Nueva York Entonces Isaac Me dice Ya que Ya me vio Media desocupada Luego de las cinco y media Porque ya llegaba El tercer grupo A las siete y media Pero la verdad Comida ecuatoriana Ya no había Entonces me dice Dice Lupita Salgo un ratito Dice para Que Que de sus impresiones Entonces yo salgo A la puerta Me pone así El micrófono Y bueno Empecé a hablar No de que O sea estaba Demasiado emocionada Porque todo salió bien Todo Todo lindo Todo lindo Entonces ya empecé A hablar Empecé a hablar Y ya Yo la verdad No sabía para qué Ni nada Ya entré Me dice A ver venga Dice Con el dueño Del restaurante Entonces Jody me abraza Así me abraza Y ahí bueno En inglés No sé qué diría Bueno Igual El cónsul Ahí Ahí sí Pues dice Que Que hecho Quedas bien Al ecuador Y todo Yo muy agradecida En eso Estaba ahí una chica Y una gringuita Entonces me llama Tenía un Otra persona Que hablaba español Que quieren hacerme Una entrevista Entonces ha sido De La historia USA Me doy cuenta Entonces ahí me hizo La entrevista Y ya Yo Yo tranquila Entonces ya Ya no había Pues nada Nada Ya para las siete y media Ya empezamos a recoger Nuestras cosas Muy agradecido Este Jody La manager Nos despedimos Y ya Nos fuimos A la casa No nos sentamos Ni un momento Éramos pero Cansadísimas No dio ni hambre No comimos No comimos nada Bueno Ya llegamos A la noche Llegamos al restaurante De mi hija Como a festejar Llegaron los influencers Ahí Emocionados Ellos Ahí Bueno ya Nos tomamos Unos margaritas Felices Y De De haber De haber Colaborado De haber hecho Que dar bien A mi país Porque Yo siento Que Me desenvolví Muy bien Muy bien Sí Y también Qué linda Toda esta experiencia De poder disfrutar Con tu hija Con tu nieta Y bueno Y poner eso también En relevancia Para ese espacio Donde también Los comensales Se van Pueden ver No Que hay una familia Unas mujeres Que cocinan Sí Fíjese Tres generaciones Mamá Hija Y nieta Cocinando Y muy Muy bien Yo le digo Bueno Quién sabe Sin la ayuda De mi hija Y mi nieta No sé Si hubiera avanzado A sacar todo Con los Con los Chefs jóvenes Y ahí Primero el idioma Ahí hubiera sido Hoy no 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 Gracias Dios mío Que él Aceptó Que mi hijita Y mi nieta Sean mis ayudantes Hicimos un equipo Porque nos preparamos Yo investigué Por ejemplo Bueno Como De apuro Hicimos un arroz Con leche De postre Pero riquísimo Riquísimo Quedó ese arroz Con leche Que lo servimos El arroz con leche No es ecuatoriano Pero Pero eso me resultaba Rápido hacer Pero investigué Y mi hija Ha tenido Ella colecciona Las artesanías Ha tenido Unos pilches Del oriente Porque ella cuando viene Se va al oriente Se va Le gusta así Entonces Ella ha tenido Pues unos pilches En unos pedestales Fuimos llevando Y ahí serví Pues el arroz Con leche Entonces por eso Yo les digo En una En una ¿Qué? Introducción Que hago Para Algunas plataformas Digo que Los pilches Más no El arroz con leche Representó Al oriente ecuatoriano Porque nosotros Representamos Con nuestra comida Todo el Ecuador La fritada a la sierra El encocado de pescado A la costa Y Galápagos Y el arroz con leche Servido en pilche Al oriente ecuatoriano Es cierto Guadalupe Y es algo muy importante También de poner Como protagonismo A la artesanía Claro Que hay en nuestro país A la elaboración De todas estas vajillas Que podemos también Utilizarlas Para que Pues en ellas Depositar Nuestras Nuestras preparaciones Y eso también Habla de De cómo uno Puede ligarse A un territorio Desde estas De Al adquirir Estos utensilios Esta vajilla También Y también El hecho de Compartir con los artesanos Artesanas Que hay en todo el Ecuador No, no, no Es que a mí Sí me encanta Y le digo Y eso han heredado También mis hijas Como le digo Pues cómo nos sirvió Los platitos De esos Hechos a mano En San Antonio de Ibarra Que es la artesanía Para los migrantes Que llegan allá De alguna manera No No podrían Como extrañar mucho La cocina ecuatoriana O sí No, para nada Pero en abril Llegó el primer cargamento De 900 cuyes A Nueva York De aquí Un señor Un emprendedor De Cuenca Llevó Y desde que ha durado Esos cuyes Dos días Ahora ya encuentran Los cuyes Congelados En los supermercados Usted va A un supermercado Pero no en todos Donde hay la comunidad Ecuatoriana Por ejemplo En Queens Hay más En Brooklyn Nosotros por ejemplo Para la preparación De la De la comida Ahí en Enoteca María Nos tocó ir A comprar muchas cosas En un supermercado En Queens Porque ahí No más encontrábamos Y Ahí Ahí Sí Usted va caminando Ahí el pasillo No dice Productos ecuatorianos Va en otro Productos peruanos Productos colombianos Encuentra Todo Hay mellocos Hay habas Hay la papa Chaucha Hay el ají El ají ambateño El tomate de árbol La naranjilla Hay la guanábana Claro Pero ni me pregunten Los costos Bueno Eso es otro tema Aparte Para otra investigación Pero para esa investigación Podemos viajar Y de paso Visitarles a tus hijas Visitar el restaurante Porque contar las historias También de las ecuatorianas Que están Protagonizando Y destacándose En distintas Propuestas De cocina O gastronomía Allá en Nueva York Sí 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 Bueno Ya cociné ¿No? Cociné Ya me quedé tranquila Y como a las dos semanas Más o menos Sale el video De este que me hace Los influencers Y madre santísima Eso se ha viralizado Y me dicen Mami ¿Qué cree? Ese video Es que ya pasa De las cien mil vistas Y le digo Y Sí Sí dice mami En eso Tengo una Una sobrinita Que vive en Las Vegas Le ha llamado A mi hermana Es que le dice Tía Sabe de mi tía Lupe Le vi Le vi Dice en la televisión Allá en En Las Vegas Les han pasado En una pantalla gigante A la comunidad ecuatoriana Oh Qué lindo Y que Y ella espantada Ella ha creído Que no sabe Mi hermana Tía Le vi a mi tía Que Que ahí cocinando Entonces le digo Pero qué tontita Era que diga Ese es mi tía Es que no ha dicho nada Que no ha dicho nada Solo ha visto Entonces Verá empezaron a llamar A escribir Que Querían Que dónde es Que dónde quiere De dónde pueden ir A comer la comida ecuatoriana Claro Es En Enoteca Es una vez Que va una Una abuelita Ahí la comida ecuatoriana Esta vez Fue la primera vez La abuelita ecuatoriana Primera vez La comida ecuatoriana Pueda que vaya En otra ocasión Otra abuelita Entonces va a ver La comida ecuatoriana Entonces mi hija Dice Mami Ahora están averiguando Mucho Fíjese Había Un correo Un correo De un señor Que me invitaba A California Que vaya De que Ya cocine En enoteca Y que llamaban Que dónde Dice Mija Mami Vamos a hacer Un pop-up Entonces el pop-up Es cocinar Por un solo día Pues Una determinada comida Puede ser ecuatoriana Puede ser peruana Puede ser Colombiana Mexicana Dice Mami Yo le cierro La ensaladería El domingo A mis clientes Y hagamos Entonces le digo Ya mijita Hagamos Él Dice Ya Programemos Para el 28 de abril 27 de abril Mi cumpleaños Le digo Dice Y ahora Mami No se preocupen Le digo Entonces trabajamos El día de mi cumpleaños 27 Desde madrugado Preparando Porque Ahí sí que nos alocamos Preparamos Encebollado Locro de papas Ceviches De todo Yo ya Anteriormente Ya hice la chicha de arroz Fíjese Hacer Llapingachos Mote con chicharrón Arroz con leche Quimbolitos Humitas Pero de todo Trabajamos Todo el sábado Madrugamos El domingo De ahí fue Esta revista Digital También En el Mala Yo para el inglés Bushwick Delhi Ya No Así mismo Me hicieron Ahí una Una entrevista Y hicieron La publicidad De este pop-up Entonces Estuvo el pop-up Verá Que bestialidad Les invitamos Pues a los A los influencers Cómo sería La ocupación Que nos olvidamos De invitarle Al cónsul Qué bestia Qué vergüenza Llegaron Ya no llegaron Dos influencers Llegaron tres ¿No? Igual yo Desentendida Han grabado Han filmado Todo Y verá Esto fue tan emocionante Este pop-up Porque nosotros Nos fuimos A Manhattan A buscar Un artesano Y encontramos Pues a un artesano Que trabaja En Shakira Que hace aretes Que hace collares Que hace pulseras A mano Le contamos De la propuesta Y le invitamos Fue con su puestito Como el restaurante Tiene un patio atrás Ahí se instaló Con sus Shakiras De ahí fue Una señora Que hace Trabajos a mano Le invitamos Fue con Cositas Dejó poniendo Los precios Y puede creer Que Nos buscamos Pues a un músico Que él Hace música En las paradas De los trenes Es un Un señor De 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 cuenca Y toca Todos los instrumentos Andinos Entonces Le fuimos Le contamos Y ya dijo Encantado A ver cuánto Nos va a cobrar Dice Baratito Nos va a cobrar Nos cobró Doscientos Y le pagamos Porque estuvo De dos de la tarde Hasta siete de la noche Hizo La música Con rondín Con guitarra Con charango Con esto Cantaba Hermoso Los clientes Que fueron A la comida Ecuatoriana Espantados Pasaban Atrás Al patio Y ya Se compraban Sus aretes Las gringuitas Compraban Los aretes Que compraban La pulserita Bueno A ellos No se les pagó Nada A los artesanos Se les dio La comida Ya Bueno La chicha Y qué tal Y qué tal Los artesanos O sea Más o menos No diría Si bien 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 No Más o menos Porque bueno Creo que a unas Gringuitas les gustaba Otras no les gustaba Pero sí Creo que salvaron El día Porque se fueron Contentos Y nosotros Luego Ya de una evaluación Ya viendo La contabilidad Y todo Nos dimos cuenta Que el plato Que más salió O que más se vendió Los leapingachos Con el chorizo Ambateño Que es con Remolacha Huevo frito Agrio Aguacate Entonces que los Gringuitos decían Que es Es espectacular Ese contraste En la boca De la remolacha Con los leapingachos Y con el Chorizo Con el chorizo Ese Ese Y yo veo ahora Pues entero Que este plato Ya le bajó Al encebollado Es que puede ser No es cierto Ya le bajó Al encebollado Y riquísimo Riquísimo Y mis hijas Bueno se idearon Decían Bueno ellas Ahí en la ensaladería No venden cocteles No tienen El permiso Porque ahí Hay que tener permiso Para todo Permiso Una licencia de licores En el restaurante En el mexicano Sí Ahí preparan Todos los cocteles Entonces acá Bueno dijo mami Habían jugos Habían limonadas Pero como Un coctelito Prepararon pues Un coctel Al base De este Licor Shumir Y jugo de caña Tan hermoso Y le decoraron Con un pedazo de caña Porque hay las cañas Las cañas enteras Le venden En los supermercados Eso igual Les encantó Ese coctel Oiga Lindo Lindo Entonces se acabó El popat Verá Entonces Esta La chica La influencer Había Hecho Hecho Un video Pero ella Creo que Sin editarse Nada Le subió Entonces Habían visto Pues también Este video Ahí es cuando Empiezan a llamar Que han escrito De California Que quieren que vaya A hacer un popat En California En un restaurante Ecuatoriano Llaman De Nueva York Un restaurante Igual ecuatoriano Que quieren Que vaya a hacer Un popat Pero que Pues verá Era el 28 El 7 Ya regresábamos Y yo como tenía En la mente Llegar al Ecuador Y crear Mi canal de cocina Dije Dios mío Yo tengo que Llevar los trastos Porque ya Mis trastecitos Ya como que No están como Para que vean Entonces me traje Hoyas Me traje Sartenes Cucharones Y ya no me Ya no me quedaba tiempo Además El No sé si Están enterados Que el 5 De mayo Festejan Pero a lo grande Los gringos Las fiestas De México Y ni siquiera De México Es la independencia De Puebla Y en los restaurantes Mexicanos Es la locura Entonces yo Tenía que ayudarles A mis hijas Ahí En el En el En el restaurante De El 5 Que es una locura Verá Es Que bestialidad Mis hijas Ahí preparan Los margaritas En baldes La comida Pero es La locura La locura Igual llegaron Que ya Llegaron Así Comensales Que ya se habían Enterado De mí Ahí también Que querían Tomarse fotos Yo alcanzadita Ahí Que tomándome Las fotos En eso Mi nietita Me dice Abuelita Yo le quiero Hacer un video Dice Le quiero Hacer un video Haga saber Dice De que No solo Sabe hacer comida Ecuatoriana Que sabe también Hacer comida Mexicana Entonces ya Mi nieta Viera que Ese rato Ese 5 Creo que era Mismo El 5 O el 6 No me acuerdo No, no El 5 No había Haber sido Porque era Imposible Al otro día Dice abuelita Yo le quiero Hacer un video Entonces me hace El video Muy exigente Me dice Abuelita Pero no Tiene que estar Como estuve Allá en la enoteca Tan feliz Y todo Ella también Estaba media cansada Entonces abuelita Repetía muchas veces Ya me hizo el video Dice A ver Haga un taco A mí me gustan Los de pastor Pero con la costra Entonces hice ese Ese video No sé qué pasaría Oiga con ese video Y Y ya Pues ya el 7 Ya nos tocó Con gran tristeza Regresar acá Y como Le contaba Que llegamos Y como A la semana Nos enfermamos No Me contagié De COVID Yo le contagié A mi esposo Y bueno Ya gracias a Dios Ya estamos Ya Bien recuperaditos Bueno ahorita Él está un poquito Como que Se resfrió Y está como Si no ya estuviera aquí Aunque sea Espiando Sí Le digo No quédate nomás Y Ya pues Bueno entonces Ahora ya están Renovando las energías Y yo Yo pues me Supe De todo Todo este evento En que formaste parte En enoteca Donde Obviamente Representaste muy bien A la cocina ecuatoriana A las mujeres Por supuesto A las abuelitas A las cocineras Porque Y todo Este Todo Este tiempo Que me has contado Tu trayectoria De hecho Tienes Mucha experiencia En la cocina Que podrías Prácticamente Enseñarnos Y enseñar también A A A Estas presentes Generaciones Que 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 Les gusta También Tener este Contacto Con 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 los Productos Preparar Nuevas Nuevas recetas Y por eso También Vienen Las nuevas Las nuevas Ideas ¿No es cierto? Cuéntanos ¿Qué estás preparando? ¿En qué estás Trabajando? Bueno Ahorita Desde allá Desde Ya Cociné en Enoteca Digo Bueno Me dicen Que cocino rico Digo Bueno ¿Por qué No llegar A mi país Y crear Un canal De Cocina Cocinar Para Para Cuánta gente Mujeres Hombres Entonces Supe De De Mi Sobrino Nieto Que está Estudiando Esto Esto De Las Redes Algo Así ¿No? Había estado Trabajando Luego Ha dejado Ese Trabajo A mi Hermana Le digo Le digo Nancy No Ojalá No consiga El Trabajo Le digo Porque Yo le voy A dar Trabajo Entonces Ya Pues ya Me Recuperé De esto Del COVID Y dije Ya Le digo A ver Hijito Para esto Allá Mismo En Nueva York Mi Se creó En el Instagram Guadalupe Cocinando Entonces Desde ahí Ya tengo Unos seguidores Unos Ni sé Cuántos Cientos Entonces Mi nietita Yo Desde el Primer Momento Que Llamó Por teléfono Por teléfono A la Enoteca Tradujo La Esta hoja Que le di Le dije Ibanita Usted Va a ser Mi Representante Y bueno Nos estabas Contando De tu Proyecto Que deseas Cocinar Crearte un Canal De cocina Ya Llegué Bueno Ya tenía El canal Ya tenía En Instagram Que Guadalupe Cocinando Que me creó Mi nieta Entonces Ya le digo Joan Sabes qué Vamos Vamos a empezar Entonces Dice A ver Le voy a crear Dice En el TikTok En el Youtube Dice Yo no manejo El Facebook Me dijo Bueno Le dijo Entonces Ya hizo Todo Me creó Le digo Ya Verás Yo Primero Quiero hacer Una introducción Pues haciendo Saber Primero Antes de De hacer Cualquier receta Ya me dice Entonces Y si Le hacía repetir Le digo Esto no me gusta Joan Le digo A ver Repitamos Repitamos Bueno Ya hice Yo sé que hay Haber fallas Pero bueno Los dos Sin experiencia Entonces Ya Él Me dijo Bueno Este Yo ya le Programé Este Primer video Va a salir No Hacía El video Pero Resultó Muy largo Entonces Le dividimos No Porque ahí También era El agradecimiento Porque digo Cómo No voy a agradecer A mis hijas Al cónsul A los influencers A las revistas Al Al diario El norte De Ibarra Digo No Entonces Me dice Dividamos Entonces Dividió Una Una parte La introducción Que hago Saber Todo Y la segunda Parte Que él Ya le programó Que va a salir Mañana jueves A las dos y media Es el agradecimiento A todas las personas Que estuvieron Tras de mí Porque no fui yo sola Me ayudaron mucho Mucho Mis hijas Todas 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 Mi Mi chamarita Desde aquí Del Ecuador Me enviaban Los mensajes De apoyo De cariño Bueno Se enteraron El diario El norte Me hicieron Una entrevista Por teléfono Me acuerdo Yo Me iba A Manhattan En el tren Y entra Una llamada Y llegamos A un túnel Se perdió La llamada Entonces yo Le llamé Me dice Sí Dice Queremos Hacer una entrevista Entonces bueno Y les conté Todo Y el 3 de mayo Había salido Pues en la portada Y luego En el interior Todo un reportaje Bien detallado Lindo Yo muy agradecida Con el diario El norte De mi ciudad Pues Ibarra Entonces En tu canal de cocina Vas a enseñarnos La cocina tradicional Ecuatoriana La toda La mexicana Y todo Todo lo que tú conoces Ya Primero pues Es la comida Ecuatoriana Les voy Voy a enseñar Ya Ya tengo Ya unos Ya unos videos Del caldo de pata Del De los Yapingachos Con el Con el chorizo Es Con el chorizo Ambateño Ya tengo El El ¿Cómo es? El dulce de higos Ya hice el tostado Y vamos Yo creo Que no sé Voy a ver Si podemos Si alcanzamos A subir Unos Dos videos Semanales Si no Como le dije A mi sobrino Uno Ve hijo Le digo uno Porque que vamos A hacer con tanta comida Y él me dice Yo me de comer Y tu canal Se va a llamar Guadalupe Cocinando Guadalupe Te encontramos En Tito Y en Youtube Y en Instagram Si 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 Entonces Yo comencé Con el caldo De pata Porque quiero Dedicarle a un Sobrinito Que hace un mes Falleció Y me enteré Pues por boca Del mismo Que le había Encantado Mi caldo De pata Que le ha encantado Y él nos dejó Fue una persona Joven Murió Con un cáncer Fulminante Quiero Dedicarle a él Este Este primer video De la comida Ecuatoriana Concretamente El caldito De pata En honor A tu Sobrino En honor A mi sobrinito Bueno Para mí es muy Importante Que Que se creen Estos espacios Digitales Para que Cocineras Como de tu talla Pues dejen Esto como Una fuente Bibliográfica Para que Quienes Deseamos Aprender No solo A cocinar Sino también De toda Esta sabiduría Que ha envuelto Durante Todos estos años De práctica Que tienes Para compartir Entonces eso se vuelve Para nosotros Es como una biblioteca Virtual Para todos Puede ser Que seas un cocinero Aficionado Puede ser Que estudies Gastronomía En fin Para mí es Inmortalizarse Y gracias también Por compartir Ese conocimiento Con todo el mundo Porque antes Podríamos decir Que solo era Para Quito Pero ahora Con esta opción Que nos da El internet Y los medios Digitales Pues Del Ecuador Para todo el mundo Así es Y bueno Entonces tú eres Tú empiezas Pones la semillita Sí Crees este árbol Donde están tus hijas Bueno Están los yernos Los nietos En torno A la alimentación La cocina Bueno Vamos de Ecuador México Historias Es Yo realmente Podrías escribir Un libro Se podría hacer Una película Le cuento Primero Primero Voy a escribir Un libro De cocina Ya Y segundo Un libro Sobre mi vida Porque ustedes No saben Lo que le conté No es nada Eso es Apenas el inicio No es nada Y mi hija Especialmente Mi hija Carlita Dice Mami Cuando empieza Cuando Porque ellas Saben Ellas Saben Y yo sí Eso va a ser Lo último Aunque sea Que haga en mi vida Escribir El libro Sobre mi vida Que es demasiado Interesante Y también Como Gastrónoma A mí me interesaría Me gustaría mucho Leer ese libro En cuanto a todas Estas historias Que De emprendimientos De levantarse De las caídas De saber De las derrotas Y coger más fuerza De la Por ejemplo Generalmente Se asocia Que cuando tienes Un restaurante Siempre vas a alcanzar El éxito Sin embargo Todo lo que a ti Te ha pasado También nos serviría A quienes Seguimos tus pasos Así que Sí sería muy Muy interesante Que escribas Un libro O a su vez No sé Podrías seguir Haciendo capítulos Con podcast Tantas cosas Que a veces Puede ser otra alternativa Puede Sí, sí Porque sí Sí, sí Sí Hay Tengo unos Unos episodios Bien interesantes Unos tristes Otros alegres De Uy De mi niñez Pero Bueno Es Lo que uno Se propone En la vida Sí Muy bien Guadalupe Entonces Nos me gustaría Escuchar Por favor El último mensaje Para toda nuestra audiencia Que va a escucharte Y que desea también Saber Este Estas experiencias Que hay detrás Que hay detrás De toda tu vida Como nosotros Podríamos Llegar a Construir tantos sueños Como tú lo has hecho Bueno Aquí es la constancia Hay que ser En esta vida Constante Constante Y el mensaje Es especialmente Para Mis abuelitas ecuatorianas Les quiero decir Que Las oportunidades Se dan En todo momento Sin importar La edad Ese Sería Mi mensaje Así Somos Camas Icona Yaku Kausai Yukanchi Gaspa Kunugnina Sumagwaira Minga Por la Pachamama Una ventanita Entre el campo Y la ciudad Azizamushka Mashikuna Azizamushka Mashikuna Bienvenidos Y bienvenidas